Muy buenas tardes, soy Traction y estamos de vuelta en la serie del Cruiser Kings 2, dos emires, una península ¿Qué? ¿Cómo joden los ruiditos, eh? Con Xavi, que es un marrano No, un marrano no, o sea, el marrano ha sido tú que nos despedimos el capítulo del otro día Tú tirándote un eructo en medio de la despedida, así que no me toques las narices Que fue mi hermano el cabrón que estaba al lado Sí, sí, claro, claro Bueno, a lo que voy Estamos en una situación bastante complicada Yo, especialmente, he tenido que aceptar dos reclamaciones del Consejo A la hora de declarar la guerra, votan Y a la hora de tener poder sobre el Consejo, pues también Así que supongo que se irán un poco con esta retórica A no ser que terminen las guerras estas de una vez Porque es que... En fin, nos estamos quedando hechos polvos Y debo dinero a Paradox, pero a Manzalvo, así que... Y mientras Francia destrozada por la rebelión que podíamos haber usado Sí, pero tampoco estamos nosotros Nosotros en nuestro mejor momento No, ahora mismo no, pero podemos haberlo hecho ¿Cuántas guerras civiles tú ya seguidas llevamos? ¿Ocho? No, si el problema no son las guerras... No, qué coño Dos o tres Tres, creo Yo creo que cuatro, incluso Pero no es el problema El problema es que podríamos haber ganado esta rápido y... Habernos concentrado en el maldito... Si fueras más ágil, Xavi Si tú fueras más ágil... Tío, pero cabrón, quiero decir... Cabrón No, es que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Jolín? ¿Tú también podrías haber sacado más tropas antes? O yo qué sé No tenía más tropas antes No podía sacar más tropas antes Llevas teniendo dinero Todo el tiempo ¿Eh? No, pero podrías haber ayudado antes Y esto no hubiera pasado ¿Qué harías? Ganar 100 de prestigio y el rasgo de arquitecto Haber enviado las tropas en el momento justo O ganar 250 de prestigio y la gran torre Ah, no, la gran torre la tengo igual Voy a llevarme el rasgo de arquitecto O sea, un poquito menos de prestigio Es que me ha dejado todo el dinero en construir una torre Y ahora me han dado el rasgo de arquitecto Que no está nada mal Mira, más 20 de asedio, tío Más 20% de burro ¿Cuántos hombres tienes en total, Xavi? 4.000, 5.000 Vale, pues atacamos ¿Tienes tropas? Sí ¿Cuántos tienes? Venga, va, ya Ahora sí que tenemos penalizador Tócate las narices Ya, es un poco absurdo No entiendo O sea, él ha atacado y no tenía penalizador Y nosotros sí Pues ya podemos cruzarlos Dos dedos Sí Madre mía Es que no me parece ni justo ni lógico O sea, él no tenía penalizador Pero en cambio nosotros sí Es que tiene un montón de infantería pesada El cabrón tiene más dedos Tiene que haber construido, tío Pero es purrísimo Vamos Con penalizador y todo Esta batalla que tomó en cuenta Sí, pero el problema Ya se retiran Ya se retiran Sí, ya, pero hemos perdido muchos hombres Ya Hemos perdido demasiados Es que esta guerra está siendo muy dura, tío Vale, haz una cosa Voy a perseguirles tú Yo me quedo seguiendo esto Que puedo Vale Espérate, ¿dónde va? Al sur Yo creo que irá Al alentejo y todo eso Del sur de Portugal Ya Me consejo encima Que me la está liando Y no estoy teniendo muchos hijos tampoco Debe vivir estresado este hombre Bueno, porque está de guerra en guerra Y tiro porque me toca Aquí este hombre quién es A mi hermano, a ti, un hijo Pues muy bien, por él Me alegro Ya soy tío Sí, vale Ahí tendrás Ya él es ganada Sin problema Y entre que asiguemos un poquito más Su Su capital y tal Pues ya está bien Y está Ha muerto al dar a luz Es que me sale todo el rato Una tal reina madre de Andalucía Pero no puedo hacer nada con ello Ahí Encontramos a los ejércitos chavistas En una batalla Ya definitiva En el caos de la batalla Ordón Revuelta Ha declarado su obligación de campesinos En Calatayud En serio A mí sí No, son 800 solo Pero claro Son 800 Son 800 Los franceses Ah, claro Es que encima los franceses Estaban ocupados en el sur de África Es que era todo muy gracioso Igual estamos a tiempo todavía Ya, pero es que No sé Ya Nosotros hemos perdido muchas tropas Hemos perdido mucho tiempo de más O sea Lo veo difícil Ya Bueno No es imposible Pero lo veo difícil Mira, si mandas la mitad del ejército A acabar con los rebeldes De Calatayud De una los Los terminas, yo creo Primero Vamos a acabar con los Rebeldes de estos Que no huyan Sí, sí Vale Aparece O sea, porque no ha sido en nada Y tienen que estar perdiendo más tiempo Y tal Bueno Si con un poco de suerte Iremos rápido Vale Tengo que financiarme Así que muy a mí pesar Tengo que Pedir rescates Oh ¿Qué pasa? Mira ¿Quién nos ha declarado la guerra? Uh Uh Sí Tenemos un pequeño problema Sí Bueno, al menos se van a Los emires de todos los reinos Están uniendo A la guerra Eso es bueno No Pero tío Francia Acaba de salir de una guerra civil Y está enviando tropas Bueno, al menos supongo que estará debilitado Pero deberíamos acabar ya con una maldita vez De esta maldita rebelión Estoy de acuerdo Ahora juntará tropas Porque están enviando tropas En Hacia el norte ¿Quién me ataca, tío? El de El tonto este De los rebeldes Aguanta Que estoy persiguiendo Los que los estoy persiguiendo Pero Pues está a punto de acabar Pero pensaba que los hubieras ido a perseguir, tío Sí Pero el problema es que Como me ejerce Tres más grande Tarda más en moverse Pues aquí me van a petar todo Bueno, no pasa nada No, que no, que no Puedo sacar algo No Estoy en las últimas No te preocupes Ahora llegan los refuerzos Si llegan algún momento No, una semana Venga Otro Venga, a ver si podemos juntar Ahí está Vale, y eso Ahora divide el ejército Y manda uno a salados de cada tallo Desde que asedien Y nos tardamos unos Unos dolores Voy, voy 10.000 franceses Llegan por Navarra 10.000 franceses Llevan por Navarra Claro, es que estamos Súper debilitados Es normal Y él también, tío Lo que no entiendo es Él también tendría que estar debilitado ¿En qué momento se lanza la guerra ahora? En qué locura Creo que han O sea, creo que este es el que ha ganado la guerra civil Ah, sí No era Claro, era Pepín el rey Claro Ah, sí, sí Emperador Sí, sí, sí Nada, pero déjales ahí de momento Que vayan a ser Tampoco Tampoco de estrés Ojo Versión a los rebeldes Están en Molina Es que el cabrón me ha dado el esquinazo Oh, ¿has visto las skins de los franceses? Con los pescos romanos Sí, no, 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 tío Demoran mucho Y está con mercenarios también, yo creo, ¿no? Supongo Pero es que es emperador, ¿sabes? Ya Baseos 12.000 Y el D de edad tiene 12.000, tío Venga, uno menos Uno menos Quedan dos Ahí, queda el Esta guerra civil ha sido Durísima, macho Sí Ahí se hubiera hecho las fortificaciones del castillo Ahora me arrepiento Ay Pua, pues No sé cómo vamos a frenar No, porque el juego tiene muchos gastos No, pero la otra vez pudimos, tío Entre que empezaron a hacer asidos y tal Lo que pasa que era Barcelona y tal Que nos daba más igual perderlo Oye, que si perdemos Aragón tampoco pasa nada No, espera, que ahora A lo mejor Si podemos ¿Dónde estás? Mierda No me da alianza Me cago en Con el califa de los Abayasid ¿Ves? Mi madre La que estabas Emperrado La he casado con el Bueno, con el califa de Claro, y esa no te sirve de nada ¿Cómo que no? ¿Tú has visto el imperio que tiene? Ya, pero no te va a dar alianza Ya, pero en un futuro sí ¿Por la madre? ¿Sí? No, si fuera tu hija o algo así Quizás No, porque ahora no me da alianza Porque estamos en guerra Pero me da la opción Madre mía, esto es hasta el último hombre Eh, divide el ejército, chavito Bien Ahora un aventurero Tócate las narices Es maravilloso Sí, tío O sea Qué pesados ¿Y no hay nadie más que se quiera unir a la cruzada? Es cruzada lo suyo Carra santa No sé, si no lo hacen automáticamente Ya Tienes muchas tropas por condado, tío Ahí Ahí te quería ver yo No, es que se han movido las dos Las he dividido, pero se han movido las dos Intentar regenerar un poco mis tropas Ahí teniendo las quitas No Yo Se van para arriba a los franceses ahora Igual aprovechar y atacar a los de A los que están ahí Sí, a los de sur Bueno, espérate que se muevan Y entonces hablamos A ver, de momento calma Voy a enviar el ejército, va Mierda, junta más tropas, tío Cuidado de todos modos Voy a ir para allá a echarte una Pues sería un detalle de pureza bastante grande Tarracola Todo por la maldita rebelión, eh Ya Ah, con lo bien que hubiera estado Recuperar Barcelona o algo de esto Sí Sí, hubiera estado bien, sí Ojo, no puedo poner ninguna ley yo, tío Comprar de favores es lo que va a faltar Uy, está el rey Aquí el del rey Sería brutal Sí, ¿te imaginas que lo pudiésemos encarcelar o matar? ¿A dónde mueves los que estaban asediando, Xavi? A A A A A Soria, tío Aún tenemos las de perder Vale, ahora nos vamos cagando patas De los franceses Sí Tu ejército llega pronto, eh También A buenas horas, mangas verdes Divídelo Hombre, yo poco a poco me desharé de mi deuda, tío Eso es importante Ostras, quedan mil Ojo que se han movido, eh Del Soria Está en el morino Ya, ya, ya Los estoy moviendo Si es que Pero el problema es que No paran de moverse Hay que estar súper atento ahora Venga, Alvaracín va a ser liberada Además, estoy liberando territorio tuyo, eh Bueno, ¿qué te interesa a ti que sea liberado? Sí, bueno, también me interesa, es verdad Es que tienes ¿Cómo es? A mil de mil seiscientos y aquí Tres mil hombres de siete mil, claro Mierda ¿Qué pasa? El califa de De Mirra ha sido asesinado ¿De Mirra? Ah Buf Había estado intentando forjar alianzas y En Molina están, eh Ya, ya, ya Pero es que no hay forma de pillarlos, tío Tranqui Eso me da un asco O sea, eso lo podían poner igual que en el Crusader Kings, tío Joder, mi reto Ahí en el Crusader Kings, en el Nah, bueno, pero tampoco que les presides aquí Y les pillas Hostia, no te lo pierdas Primo, la pasesía contigo Me gustaría uno de los rebeldes Que apoyaras nuestro complot para matar al príncipe O sea, al heredero ¿Estos tíos son tontos o qué? O sea, uno de los rebeldes Me pide que apoye el complot para matar a A mi hermano que actualmente es el heredero Tócate las narices Oye, pues Quién sabe Si eres retorcido, ¿sabes? Sí Si soy de Si soy De Juego de Tronos A lo mejor soy Tienen una guerra por ahí A ver A ver Están en una guerra, efectivamente ¿Quién? Una revuelta campesina en el Besanzón ¿Quién? ¿Los franceses? Sí Oye Todo lo que sea eso Sí, sí Ojo Ojo, Xavi Múvete, 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 múvete de ahí Joder La goza, sal de ahí Aquí a correr como putas Mira, están asedando los gilipollas, tío Nada mejor No, pero había pocas tropas, por lo tanto Se les da bastante igual Es gracioso Viene, asedia y se va Oye Todo lo que sea eso Oye, me cago en la leche ya, eh Con la rebelión Sí, pillarlos Joder, tío Es que ya no hay Es que no paran de huir, tío Es que es un coñazo A ver Que continúe Tenemos que ir liberando los territorios Porque ya tenemos 39%, eh Ya, ya Hay que tener mucho cuidado con eso Sí Porque él solo necesita Tomar alto a Aragón, creo Y ya está Y ha ganado, eh Así que Hay que ir Déjame asediar a mí la capital suya Y tú voy a perseguir a los rebeldes Y Intenta liberar algo si puedes Vale Sí, en teoría debería poder yo con la última fortaleza Y al menos terminamos con ese dolor de... Muy lástima Pero haz una cosa Eh, no los mandes directamente a una provincia Los tienes que mandar una provincia más allá ¿Sabes? Ajá Y así ellos no lo pillan Paranoico Vale, hemos pillado a los rebeldes Bien Vale Pues a ver si con esto ya hay un poco de suerte Ya terminamos esa... Esa guerra No sé si caerá esa breva Uy, uy, uy Ejercitos franceses Ah, no Está reclutando más tropas, eh ¿Quién? Ah, bueno, pero normal Sé que hay un tío de Toulouse Ah, es que también hay una guerra civil, eh En Francia Ah, bueno, mira Eso está bien Pero es como rara, tío 90% Es que es como una guerra dentro del reino, tío Pero no sé hasta qué punto el emperador Joder, tiene 20.000 hombres, tío Casi nada Están ahí por ahí los de Normandía No sé 90% Venga Le queda poco de esa breva No nos podemos centrar en los franceses Lástima que es que la guerra es defensiva Claro Pero bueno, ha atacado a traición Y aún así nos estamos defendiendo bien Suerte que la guía es medio subnormal También culpa suya por haber atacado ahora Es que no entiendo muy bien Ah, revuelta cátaro También Muy bien O sea, ellos tienen un... Es la revuelta de los cátaros, eso Vale, vale, vale Igual estaría bien atacar a los de los Pirineos, eh Con esos 4.000, ya los tienes ahí Atacas, ganas, te pillas Espérate un momento A ver aquí Joder, ya tienes 7.000 hombres Tenemos 8.000 en total Más o menos Venga, yo pronto me quedaré sin deuda O sea, sí O sea, es que estoy en negativo desde hace años Madre mía Los estoy destrozando, eh En Aragón Perfecto Hostia Mira uno de los comandantes que tengo Berengario Usain Es que no puedo ver tu batalla, tío Mica, bueno Bueno, ahora cuando le metas el ejército ¿Puedes verlo? Es que a ver que estoy levantando eso Ah, vale, vale Nada, nada Berengario Es curioso porque es visigodo Es homosexual Es un bastardo Pero sirve bajo nuestras órdenes Bueno, bajo mis órdenes Ostras Venga, 95% Esto ya está Va, va, va ¿A qué me molaría hacer? Joder Tendría que haber pensado mejor Y hacer más fortalezas, tío Pensando que se podría dar esta situación Teniendo en cuenta Que vives en la frontera con Francia Ya, pero eso lo estamos pensando ahora Pensando ahora en Francia No, pero tú ¡Ey! ¡Ataquemos al sur! ¡Ataquemos al sur! Unificar península ¿Dónde está unificada la península? Coño, dale Dame Dame tiempo Ahora que mi Ahora que soy Joven Soy joven aún Puedo ser rey de re Oh, tengo una hija Mierda, es enfermiza No va a durar mucho A mí no me importa, eh No intentes casarla ¡Hostia, el ejército! Vete Ya voy Esta tiene que ser continuamente Van a hacer la misma Sí Otra vez Qué pesado Me es gracioso porque ¿Cuántos pierden al asedio? No pierden nada Claro, es que tampoco ha dado tiempo ahí a reforzar Eh, cien por cien Oh, cien por cien, por fin Ofrecer paz Enviar Venga Todos encerrados Todos encerrados Por fin Vale, ahora ya podemos sacar más tropas No te creas No te creas tampoco Muchas más, eh Un soldado Donde ahora la bandera El balí De Carmona Para ver Muchos por pesar Que ya está A que al jefe es mi título principal Acá se han levantado 450 hombres más Madre mía Ahora en Aragón Uy, uy, uy Mira, mira Madre mía Vamos a por ellos Vamos a por ellos ¿Con qué ejército? Con todos los ejércitos Hostia, ¿cómo? Pero es que qué cabrón Haga ya, tío Asaltando Asaltando las Las de esto A saco, eh A saco No, no te preocupes Nosotros tenemos paciencia Ellos pueden ganar eventualmente No te lo niego Pero Vamos a ver paciencia Intenta sediar en Albarracín Que tienes más tropas Sí, sí Voy para allá Porque Albarracín caerá más rápido Seguro ¿Ves? Pero ahora tendría que venirse El Gran Papasito Qué gran Papasito El Califa, tío Y he echado un cabrón Ya Uy, estos guerreros El ejército del Rey Fulmar En Baviera, tío Tengo una esposa ambiciosa Que intenta Ser primera esposa Todo el tiempo Que no, joder Ahí me atacan Manda Manda La mitad de los soldados Al Subchay Voy, voy, voy Ya estoy, ya estoy Deja alguien en Zaragoza Ah, tío Da igual, a saco No, deja alguien en Zaragoza Ah, ya te Deja alguien en Zaragoza Y levantarse la esposa No Oh Pesado, por favor Venga Gracias Ya está Si total se han pirado En el momento en que han visto Que Le hicieron Sentar la boca Se han pirado Van alto Creo que no Igual si les haces No, se han parado Si les haces un ataque Rápido Pero No lo veo difícil Se lo han olido Se están Me ataca Bueno, otra vez No pasa nada Envío tropas Y si atacas allí A Lerida Lerida es Llanura Con dos mil hombres Tampoco hace falta Motivarse mucho O incluso Si pudiéramos Forzar una pelea En Ah, va Es un huésped No habrá que pasar Iruelente Vale Venga Uy 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 Sí, pero no salen Qué raro Ya, es extraño Revolta francófona Pero Pero suya O nuestra No entiendo yo ¿Eh? ¿Atacando al sultán En guerra santa Francés Por Aragón? What? ¿Qué? ¿Pero qué coño? O sea Por eso no salen Revuelta Porque son rebeldes Pero son rebeldes Que Que nos joden O no tiene sentido esto Ojo de bien los diez mil Joder Sal de ahí De gas en Aragón Ah, bueno Sí, me piro Será mejor que te pires también Sí, sí Salgo de ahí Estoy pensando Es que si nos Pillan en montaña Tío Y se la podemos liar ¿Cuántos tenemos en total? Estás asediando la herida Estoy asediando la herida Pero en serio No es un poco arriesgado Sí, no sé Están juntando aquí tropas Que van a por ti Ya, ya, ya Ya, ya, ya Se está moviendo Un poco tarde No llegan Tranquilo Ah, vale, vale Seguro no Mierda A estos mil sí Joder Igual si hubiéramos metido ahí Aragón Pero No sé hasta qué punto Podemos aguantar Sí, yo creo que Bueno, ahora lo veremos A ver, intentemos aguantar Yo llego un poco Igual no sé si lleva tiempo No, no sé 12 de noviembre Y eso llega en el 18 El modificador es muy bueno Tío, vamos a confiar Y no tiene comandantes O sea, en teoría Bueno, no lo sé No sé, es que hay tantos Oh, han perdido ya Qué tensión Un buen puñado, eh Uy, ya no, mierda Pensaba que eran aliados Pero no lo son Eh, eh, eh Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Madre mía Madre mía, Chavi Hemos ganado, tío Traction Hemos ganado al ejército Al ejército francés Madre mía, qué épico Joder Joder, ¿cuántos han perdido? 4.000 hombres 4.000 hombres han perdido Qué épico, tío Vale, ¿y los huéspedes esos Dónde están? Va a ver Vale, la idea ahora sería Reconquistar Zaragoza Y acabar con los huéspedes Esos rápidamente Yep Pero antes voy a acabar Con estos cabronas Dios, qué épico, tío Ha sido duro, eh Pero ha perdido la mitad De ejército al menos Vale, pues después De esta batalla tan épica Y antes de ennegrecer Este capítulo Vamos a ir dejándolo Por aquí Y el siguiente Era el canal de Chavi Muchas gracias por estar aquí Así es Chao, chao Chao